Estaba muy asustados con la chilindrina hablando en el patio y le estaba diciendo que no fuera a decir nada de la broma que le espía haciendo a Kiko, porque tengo mucho temor que la mamá de Kiko me pegue porque ella es muy brava y me da mucho miedo cuando se enoja porque a su papá lo tiene azotado con tantas cachetadas, la chilindrina me dijo tranquilo chavo que yo te guardo el secreto, cuando escuchamos pasos muy extraños de alguien. Se nos congeló la sangre y empezamos a temblar de miedo, cuando a lo lejos vemos una sombra de alguien que parecía un espanto, y se escuchaban susurros. Pero no podíamos entender nada, agarre de la mano a la chilindrina y le dije presiento que son los espantos de verdad que están muy enojados porque me estoy burlando de ellos, no chavo no me asustes porque yo soy muy nerviosa y si entro en pánico me pongo a gritar como loca, yo con mucha angustia le dije no lo hagas chilindrina porque se enfurece ese demonio y de pronto nos ataca, cuando escuchamos los pasos más cerca de nosotros. Le dije amiga es nuestro fin porque ya viene por nosotros, chilindrina estoy hablando en serio no te rías porque estoy muy asustado, pero a donde esta chavo porque no veo a nadie lo que pasa es que estas muy asustado y te imaginas que son espantos, yo con mucho miedo estaba presintiendo a lo peor porque la vecindad parecía noche de terror, le dije mira chilindrina está al frente de nosotros y trae un gato negro que tiene una mirada de diablo, cuando volteamos a ver nos impactó mucho porque era. Doña Clotilde la bruja del 71, nos dio mucho miedo porque está vestida de negro y tiene los ojos rojos y las cupilas eran negras, cuando la miramos a la cara yo le dije no, no nos vayas a hacer daño porque no estamos haciendo nada malo, ella muy asombrada nos dijo pero que les está pasando porque están tan asustados que malo están haciendo, yo le dije ese gato es el diablo verdad, ella me dijo chavo no seas insolente y respeta que no soy ninguna bruja, la chilindrina más calmada le dijo y nos puedes decir que estas haciendo a estas horas con ese gato y porque estas vestida de negro, ella nos dijo par de mocosos yo me puedo vestir como quiera y no tengo que pedirles permiso a ustedes para arreglarme, y en cuanto al gato es mi compañía ya que estoy viviendo sola en la casa, yo dije mientras lo conviertes en un sapo, ella muy enojada me dijo que dijiste chavo, yo le dije no nada es que me chispoteo y le pido un permiso porque ya nos vamos dijo ya verán que no van a poder dormir porque van a tener muchas pesadillas y le van a jalar los pies hasta convertirse en unos espíritus malignos. Seguíamos caninando y le dije chilindrina voltea a ver si viene detrás de nosotros, ella miró y me dijo no chavo ella se quedó, pero ya chavo deja esa tembladera que pareces una gallina, yo le dije tengo mucho miedo porque de pronto se me aparece en el barril y me lleva para el cementerio a torturarme, la chilindrina me dijo chavito si ella lo va a convertir en un animal, dígale que lo convierta en una culebra, chilindrina eres muy graciosa y en este momento que tenemos tanta angustia me parece de mal gusto las bromas tuyas, cuando sale Kiko muy asustado y nos dice ustedes dos tienen algún guardado porque se están comportando muy extraños y algo malo están haciendo, y necesito que me digan de una vez que brujería están haciendo porque los telato con todos y los castigamos, yo le dije Kiko como te parece que en la vecindad hay muchos espíritus malignos que vienen en las noches para asustarnos y convertirnos en culebras y gatos endemoniados, Kiko muy asustado nos dijo a correr porque la vecindad está embetujada, cuando vemos que salió corriendo y cerró la chilindrina se puso a reír. Cuando veo el gato negro que nos estaba mirando diabólicamente, muy rápido la chilindrina se entró a su casa y yo entré al barril. Estábamos jugando los tres y nos estábamos divirtiendo cuando escuchamos las sirenas de la policía. No le prestamos mucha atención porque sabemos que no venían para la vecindad, cuando vemos que entran dos policías y nos dicen recibimos una llamada de aquí, yo les dije pero quien los llamo y para que porque no hay problemas, el policía me dijo nos dijeron que hay unos movimientos de unos seres extraterrestres que están asustando en las noches, yo mire a la chindrina muy preocupado y me dije nos van a hacer inteligencia y nos van a descubrir que es una broma y me encuentro muy asustado porque no quiero ir a la cárcel, yo les dije a los policías resulta que ayer con mi amiga la chilindrina vimos a una loca vestida de negro y tenía un gato con mirada diabólica, el policía nos dijo es muy preocupante lo que está pasando en esta vecindad porque son seres o mejor dicho son extraterrestres que vienen a invadir la zona y lo más preocupante es que van a ver muchas tragedias y la vecindad se va a convertir en un mar de sangre y se van a ver muchas calaveras y del piso van a salir muchos muertos que se los van a llevar para el cementerio para hacer ritos satánicos, yo con mucho miedo y mucha tembladera le dije es en serio lo que estás diciendo porque nos estás asustando mucho y veo que tienes una mirada como la del gato que vi anoche, el policía me dijo estás muy asustado y te estás imaginando muchas cosas terribles, cuando salió la mamá de Kiko y muy asustada dojo hola señores que pasa que han hecho los niños, el policía le dijo no señora no pasa nada, al contrario vamos a hacer una ronda por toda la vecindad porque al parecer la vecindad está embrujada, la mamá de Kiko de Kiko dijo no puede ser que angustia y que desesperación porque me da miedo que le pase algo a mi hijo, yo les dije dejen el drama porque aquí en la vecindad no está pasando nada porque yo. Kiko dijo usted que chavo termine de hablar, la chilindrina dijo déjenlo en paz lo que pasa es que está muy asustado. La policía se fue a hacer la ronda por toda la vecindad y después de varios minutos llegaron y nos dijeron pueden estar tranquilos porque no encontramos nada raro, tienen que esperar a ver que pasa en la noche y cualquier anomalía nos llaman para nosotros hacer el operativo y después se fueron, cuando salió don Ramón y muy asombrado dijo que es lo que está pasando porque los policías estaban mirando todos los apartamentos, yo le conté todo a don Ramón y él se quedó muy sorprendido y no podía creer lo que dijeron los policías y dijo tengo que dormir en la sala para estar pendiente y si veo los extraterrestres les pego dos tiros con la escopeta, la chilindrina llorando le dijo no papá es mejor que no te vayas a meter en problemas, después ellos se fueron para sus casas y la chilindrina me dijo viste chavo todo el alboroto que has creado por tu broma, yo le dije nadie se puede enterar porque es pi corriendo mucho peligro y tengo miedo porque me pueden castigar y me hacen pagar en la cárcel cuando vemos el gato, le dije a la chindrina que el diablo nos está persiguiendo, ella salió corriendo para la casa y yo entré al barril y no hacía ningún ruido, en la vecindad estaba rondando el terror y se sentía muy tenebrosa y al parecer los espíritus malos me están asustando para que yo no vuelva a hacer más bromas, yo mentalmente dije juro que no vuelvo a hacer bromas a mis amigos y me voy a portar muy bien, estaba muy asustado en el barril y presentía lo peor, cerré los ojos esperando que me pasara el susto cuando escucho los ruidos del gato, y después escuche pasos tenebrosos y me tocan el barril, yo con mucho miedo dije déjenme en paz que no quiero morir tan joven cuando escucho una risa loca y después suenan dos tiros de escopeta, saque la cabeza lentamente y me quede impactado de ver semejante escena tan escalofriante, y no aguante más si se me cerraron los ojos. y no aguante más si se me cerraron los ojos y se me cerraron los ojos y se me cerraron los ojos y se me cerraron los ojos. y no aguante más si se me cerraron los ojos y se me cerraron los ojos y se me cerraron los ojos.